Desde el Ministerio de Educación se construye el Colegio Público Chiquilistagua en el Distrito 13 de Managua, con una inversión de $83 millones de Córdobas. Desde la Policía Nacional se inaugurará la Comisaría de la Mujer en Poneloya, Departamento de León, y el día lunes en el Sauce, habitantes del Aceituno tendrán unidad de seguridad ciudadana. El desembolso número 11 del Programa de Crédito Adelante se efectuará el próximo viernes 25 de noviembre, otorgando financiamiento en 14 delegaciones a emprendedores de 43 municipios del país. Desde el MEFCA se entregan 20 estanques artesanales a nivel nacional, con 1.200 pies de cría de tilapias para la reproducción de peces y mejorar la economía de las familias productoras. 450 títulos de propiedad se entregan a igual número de familias desde la Procuraduría General de la República en Mateare, Teustepe, Acoyapa, Boaco, San Lorenzo, Coapa, Comalapa, San Miguelito, entre otros municipios. Nery Ceponilla, Tepe Noticias.